Luego de toda esta controversia que se armó entre Braitiago y Quevedo, en donde este último fue amenazado con una demanda por un supuesto plagio a la canción .g de Braitiago, Quevedo cambió la parte final de su tema .g, quitando así la parte en donde según explicó, rendía una especie de homenaje a una canción que le marcó en su adolescencia. Braitiago, no conforme con esto, le tiró en recientes historias de Instagram, acusándolo nuevamente de copiar el concepto del video oficial SOS en su video playa del inglés junto a Mike Towers. Braitiago escribió, y a los videos también se le hacen homenaje, mera, pero los supuestos homenajes son para un ratito o para toda la vida, no entiendo, ay padre, seguido de emojis de risa. El comanejador de Braitiago volvió a salir en una entrevista con el comediante puertorriqueño Molusco actualizando a la gente respecto a este caso, y este cuenta que luego de su primera entrevista en donde envió un mensaje a Quevedo amenazándolo con una demanda, Quevedo se comunicó con Braitiago o con su equipo de trabajo, y tal parece ser que habían llegado a un acuerdo. Quevedo dejó clavado a todos los productores de él allá en España también, después que le hicieron ritmo y todos los dejó, porque la historia de Quevedo es una cosa interesante, porque después que yo no sabía mucho, tuve que, a raíz del caso, instruirme un poco lo que es Quevedo, Quevedo era un muchacho de TikTok, que se pega, se va a viral, y lo firma Warner, hace una canción con Bizarrap, coge esta canción supuestamente haciendo un tributo, que no hay tal cosa como eso, no existe, que tú quieras hacer un tributo a alguien y cogerle y darle un tizazo a una letra, a una melodía, o a un sample. Y llamó, llamó a Braitiago, en este momento está el proceso... Después del clip de aquí. Después del clip de aquí, eso... O sea, Quevedo vio el clip de aquí y llamó a Braitiago. Sí, porque Braitiago le había llamado en buena onda de, mira, vamos a hablar, tú sabes, tienes esto aquí, pero vamos a colaborar, que es lo que usualmente yo les recomiendo a todos mis clientes, tú sabes, cuando nos pasa algo así, mira, colabora, siempre piensa con la cabeza fría, que es la mejor manera de pensar todo, uno siempre mete la pata cuando piensa con la cabeza caliente, pero cuando tú lo analizas bien, con tu almohada, con tu esposa, con tu inner self, te pones en el otro lado de la persona, piensas qué es lo peor que puede pasar y cómo es lo mejor, en vez de ver el vaso medio vacío, verlo medio lleno, esa es la mejor forma de tu approach la situación en la vida. Pero el hombre llamo, después que Braitiago lo llamo, Braian lo llamó varias ocasiones, entonces llamo, pero ahora pues estamos en ese tranque. No voy a dar más detalles de la situación porque está en un proceso ahora, el bitumor va de camino, creo ya, va en primera clase, va en primera clase por allí, va bitumor con vaselina, ¿entiendes? Para que te afinque un poquito y una gomita para que la muerdas bien duro, ¿entiendes? Así que eso va por ahí, no está todo definido finalmente. Este, yo espero que las próximas semanas o lleguemos a un acuerdo o Simran va a meterle las manos, le va a zumbar el bitumor que hablamos, que hemos hablado aquí, que se ha hecho tan famoso, y en eso estamos ahora mismo. Bueno, y Ben. No saben, y lo que, Ben y nos, yo me sentí como ven en mi oficina, tengo una conversión bien bonita, este, y ese día hablamos, y hablamos, y hablamos largo y tendido, y yo le dije, y yo siempre le hablo a todo el mundo con el ejemplo de ellos mismos. ¿Cómo tú te sentirías si fuera tu caso? ¿Cómo tú te sentirías si te agarran o algo que tú escribiste, que es tu real estate, o peor aún, que tú estás en tu casa y alguien viene y se mete en tu casa, y si es a la puerta y no te deja entrar? O tú haces pan, que es el ejemplo que yo hago siempre, con tu sal, con tu harina, con tu revolvedora, con tu luz, con tus manos, con tu máquina, y viene otra persona y se lleva el pan a venderlo en su panadería, y no te quiere pagar por el pan que tú hiciste, y lo está vendiendo y quedándose con todo. Es más o menos un ejemplo en Arroa Bichuela, así. Y yo se lo expliqué a Ben y al final después lo borró, este, pero la realidad es esa, no existe tal cosa como un tributo, o sea, tú no puedes agarrar algo de alguien y cantarlo con la melodía y la intención, o sea, obviamente tú puedes decir, yo estoy enamorado de ti, eso tú lo puedes decir en diferentes contextos, en diferentes formas, pero si yo digo, yo estoy enamorado de ti, y por eso te voy a salir, ¿me entiendes? Y ahí hay una letra que yo no puedo coger eso y hacer lo mismo. El arreglo no es protegido por ley, pero la melodía y la letra sí, obviamente la intención, y si usa un sample, peor.